Ok, vamos a bailar señores, aquí está en el escenario de la Orquesta Superbind Cordeta Superbind de Huancayo Y para toda la gente en el Contrasado de Huancayo, para todo el Valle del Mantaro, para la gente de Concepción, para los amigos de Tarma Con sentimiento, con cariño y afecto para ustedes, para todo el Perú entero Aquí está la Orquesta Superbind, con estas lindas canciones, estas lindas comparsas musicales Ahora, vamos a bailar Y esos saltinos Así Dale, 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 que dale, toma, 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 que toma Y esa parejita ¿Y cómo bailan esas familias? Y nos vamos a causa ¡Oye! ¡Súperbind! ¡Súperbind! ¡Qué buena la presentación, señoras y señores! ¡Qué manera de bailar el público, de gozar e interactuar con nosotros! Con la Orquesta Superbind de Huancayo Y hoy encantando A todo el Perú entero Llegando y conquistando corazones ¡Qué buenas canciones! ¡Qué buenas canciones para la gente de la Oroya! ¡Un saludo tremendo, ah! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Súperbind para ti! ¡Y dice! ¡Así! ¡Opa! ¡Y eso, Sancito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y cómo baila esa parejita! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Muévase! 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 ¡Vamos, Sancito! ¡Muévase! ¡Así! Y cómo le está pasando el público Cómo está gozando Está divirtiéndose A toda mi gente del centro del Perú Un saludo tremendo para la gente de la Oroya Para todos los amigos que están disfrutando A todas esas lindas familias que bailan, gozan y disfrutan con la orquesta Superbis de Huancayo A seguir con la orquesta Superbis de Huancayo ¡Y dice! ¡Dale! 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 ¡Así! ¡Ese es el pasito! ¡Ese es el pasito! ¡Ese es el pasito! ¡Ese es el pasito! Y las chicas, de costadito, de costadito, de costadito Para mi gente de la Oroya ¡El agente del Cerro de Pasco! ¡Así! ¡Súper mejor traigo! ¡Para ti Perú! ¡Qué bonito! Oye, ¿cómo lo está pasando la gente? ¿Cómo está disfrutando? Ahora sí la gente que está interactuando...